No, desayunó y se fue como a las 8 de la mañana y nunca más volvió. Ya como a los 3, 4 días, ellos lo miraron cuando unos amigos de nosotros y amigos de mi hermana lo habían visto cuando los llevaban, ya con botas, sudadera negra. Y entonces la señora me llamó ya como a los 15 días de que ellos los habían matado y todo. Y ella fue y desenterró, sacó el hijo de ella, o sea, mi hijo estaba encima. Habían matado entonces primero el de ella porque quedó debajo, el mío más encima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.